¿Qué es lo importante? Cabe destacar que la Secretaría únicamente tiene un presupuesto de 141 millones de pesos para el gasto corriente, es lo que tenemos nosotros autorizado. Gran parte de esto se va, por supuesto, a la parte de nómina. Tenemos autorizadas 440 plazas. Estamos haciendo una nueva reestructuración para eliminar algunas plazas que no están siendo de todas formas ocupadas. Entonces, de esa manera no tienen ni siquiera la suficiencia presupuestal de quitarlas de raíz y de todas formas nos están ocupando. ¿Y cuánto estaría el ahorro? El ahorro es aproximadamente casi 20 millones de pesos que estaríamos realizando. ¿20 millones en todo el año o mensuales? No, 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 en todo el año. Es un presupuesto de 140 millones que tenemos para todo el año. ¿Qué es lo que se afectaría? ¿Solamente gasto, nómina o también habría algunos recortes? O más que todo no recortes, sino reajuste en los gastos a programas. Porque luego se dice que en Cedesol hay muchos programas que se utilizan con fieles electorales y todo lo mismo también. Sí, efectivamente. Les comento, la Secretaría tiene un presupuesto que fue ya publicado y que se encuentra aprobado por un poco más de 141 millones de pesos que se van al gasto corriente. Ahí hablamos de lo que son rentas, hablamos del capítulo mil de nómina. Y lo que estamos haciendo, pues, obviamente, es un reajuste al gasto. También en el propio gasto corriente había algunos gastos excesivos por parte de viáticos. Entonces, la reducción se está haciendo de manera parcial, tanto en la parte de nómina como en los propios gastos de operación y de rentas de la Secretaría. Esa dependencia fue una de las señaladas de pagarle a empresas, bueno, de contratar a empresas fantasmas. ¿Has encontrado más o qué otras irregularidades has encontrado en estos dos meses? Bueno, el proceso de entrega-recepción culmina de manera oficial el próximo 2 de febrero. Pues, en ese momento ya estaríamos en posibilidad de entregar datos certeros. Entonces, hasta el momento sí ya hemos realizado siete denuncias, específicamente por parte de algunas irregularidades que hemos encontrado en el pago de empresas. Pero bueno, ya se encuentra, pues ya nosotros hicimos nuestra parte, ya entregamos las pruebas y ya se encuentra por la de la policía. ¿Qué pedidos son? ¿Qué pedidos son? ¿Son nuevas a las que ya había presentado antes el gobernador Miguel Ángel Lunes? Sí, estas son propias por parte de la Secretaría de algunas empresas que se han encontrado durante este mes y medio. Probablemente salgan más, sí, pero bueno, eso ya también va a depender del trabajo que están haciendo los auditorios. ¿Y qué rubros, qué materiales eran o a qué estaban destinados? Digo, si bien no nos puede decir seguramente la empresa y el nombre, si nos puede decir qué era lo que se había realizado o qué fue lo que no se realizó. Bueno, eran, no, eran más bien son empresas que no se encuentran comprobada su legitimidad ni el servicio que otorgaron. Y es en distintos rubros, es tanto en la parte de apoyos como también en la propia parte de gastos del día a día de la propia Secretaría. ¿Es nada más del último año o de años, o de prácticamente todo el sexenio? No, esto es únicamente de lo que hemos encontrado en los, vamos, lo que hemos realizado de los últimos dos años. ¿Las acciones de esas empresas eran a ejercicios anteriores o nada más del 2016? Son de los últimos dos años. Por supuesto estamos haciendo la revisión anterior. El monto total, la verdad es que hay...